La biotecnología está detrás de avances científicos destinados a garantizar la salud de las personas, como los antibióticos o, recientemente, las vacunas frente a la COVID-19. Para impulsar la investigación y la innovación en áreas estratégicas como la biotecnología aplicada a la salud, el Gobierno ha lanzado los planes complementarios en colaboración con las comunidades autónomas. ¿Y en qué consiste este programa? Se avanzará en el campo de la medicina personalizada, que consiste en el tratamiento de las enfermedades, teniendo en cuenta cómo afectan las alteraciones en los genes y las proteínas en las células de cada paciente. Y se hará a través de análisis de bases de datos genéticos de la población mediante supercomputación, estudios de criomicroscopía electrónica sobre mutaciones celulares, la creación de una plataforma de cribado para desarrollar nuevos fármacos y reposicionar otros ya existentes para nuevos fines. Y terapias avanzadas, basadas en robótica e inteligencia artificial, entre otros ejemplos. Además, también se buscará desarrollar nanofármacos frente a patologías para las que todavía no hay tratamientos eficaces y modelos biológicos que replican órganos o tejidos de pacientes para facilitar su estudio. En el Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud, participan Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de Galicia como socio estratégico con fondos propios. El presupuesto a total es de 32 millones de euros, de los que 16 millones proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación. Estos avances en investigación e innovación transformarán nuestro Sistema Nacional de Salud y ofrecerán una mejor calidad de vida a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!